Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Tadokan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, este video que vamos a hacer ahora, vale Va a ser un video muy, pero que muy parecido Al video que hemos subido anteriormente, vale Porque hemos tenido la confirmación De lo que habíamos hablado anteriormente, vale En el video anterior Y sobre todo tenemos unos cuantos datos más Y he encontrado un par de cosillas por ahí Que pueden llegar a ser interesantes Para la información del cuarto aniversario, vale Así que nada chavales, deciros que Os estoy dejando todos estos videos en una lista de reproducción Por en el caso de que queráis saber toda la información Fechas, que se rumorea Que tenemos confirmado, que no tenemos confirmado Cositas y demás, vale Así que lo tenéis abajo en la descripción Y lo he dicho, no, si queréis más contenido Este ahí al momento, vale, que salga Pues suscribiros y dejar un buen like, vale Entonces, tenemos por aquí ya la imagen Este será el Goku Super Saiyan 4, vale Este va a ser el Goku Super Saiyan 4 Que vamos a tener de regalo, vale Este Goku Super Saiyan 4 que será físico Como veis tiene la bola del número 4, vale Representando el cuarto aniversario Y vamos a leer, vale Porque tenemos aquí una traducción Gracias a Goresh, vale Tenemos una traducción Literalmente de todo lo que dice, ¿no? Nos pone por aquí El cuarto aniversario Que tendrá un motivo, vale Una celebración de Dragon Ball de GT, ¿no? Como es, obviamente Nos dice que habrá un Super Saiyan Goku Número 4, vale Físico Que lo podremos obtener Con el login bonus, vale Con el primer login bonus que hagamos Dentro de esta campaña, vale Su super ataque, que es lo que tenemos aquí, vale Que nos dice Su super ataque será el Kameha por 10 Como es obvio, vale Y estará, pues, aguantando la Dragon Ball de 4 estrellas Como bien lo tenemos aquí, vale Todo eso es lo que está explicando realmente aquí en la página, vale Luego nos dice Incluido con el login bonus, vale Vamos a tener, como dice por aquí 4 piedras diarias, vale Tenemos aquí el Kanji este que lo dice 4 piedras diarias Luego tenemos más por aquí Varios, bueno, diferentes support ítems y demás Nos dice por aquí Que 7 piedras rojas, vale Ojito con esto Porque yo creo que esto es una equivocación, vale Nos dice que 7 piedras rojas, vale Eh, nos pone aquí Piedra roja Y luego nos pone por 7 Sería una puta locura Sería una puta locura Que diesen 7 piedras rojas La verdad Sería una auténtica locura Yo creo que se han equivocado Porque realmente Coincide de que la Dragon Eh, la piedra roja Que vamos a obtener Para este cuarto aniversario Va a ser la Piedra roja Número 7, vale Así que yo creo que se han equivocado Poniendo aquí el por 7, vale Entonces igualmente Eso lo tenemos ahí Sin confirmar Pero lo que dice directamente Es que nos van a dar 7 piedras rojas, vale Lo cual yo sospecho muchísimo, vale Eh, moneditas de... Del aniversario Y todo el rollo, vale El aniversario empezará El día 30 de Enero, vale Que lo tenemos aquí, vale El día 1 O sea, un mes 1 Que es Enero El día 30, vale O sea, que para nosotros Para los que estamos aquí En Centro Europa Empezará el día 31 Pues creo que por la tarde Si no recuerdo mal Bueno, en el cambio de horario, vale Ya os podéis imaginar Porque esto supongo que hasta las 7 y media De la mañana Ahí en Japón No tendremos más noticias Y todo ese rollo, ¿no? Eh, que más, que más, que más, que más Vale, diría que nada más, vale Eh, también sabemos lo del dragón Vale, sabemos lo del dragón Shenron, eh, negro O blanco, azul Como lo queráis llamar, vale El dragón de Dragon Ball GT, vale Eh, también creo que por aquí Dejadme un momentito Que lo miro, vale Porque creo que Eh, Kowai decía Algo de que Eh, Kowai no Team Docanner decía En su website, vale Eh, de que Eh, también era posible De que fuésemos a obtener Los dos dragones De Dragon Ball GT, vale Eh, vamos a ver que Aquí en, en su blog, vale Lo estaba comentando Le vamos a dar a traducir, vale Va a ser una traducción de Google Pero bueno Noticias del cuarto aniversario Aterrizará La celebración promete ser dense En términos de Dragon Ball GT También encontramos activos Del Black Smoke Shenron Eh, el anime aparece Porque demasiados deseos Acumulan, energía negativa A la bola, vale Eh, ok, ok, ok El dará luz Al malvado Shenron Docan siendo Docan siendo Bastante fiel al anime Deberíamos encontrar Estas ventilaciones En el juego, vale Bueno, este El, el humito, vale Seguramente En dos partes grandes, vale La primera parte Con la presencia Del último Shenron, vale El dragón Shenron rojo Seguramente con los deseos A producir, vale En plan, con los deseos Que vamos a poder Obtener Y la segunda parte Todo esto probablemente, vale La segunda parte Con las bolas rajadas Y la aparición De Black Smoke Shenron, vale O sea, el dragón Que aparece al principio De GT que hace a Goku Pequeñito Y luego pues El Black, vale Eh, dato curioso También pues Que el chaval Puede ver La celebración Comenzará un nuevo Eh, torneo Y el Japón Será el torneo Número 27 Y es coincidencia O no El 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 Dragon Ball GT, vale O sea La película O sea, la película La serie de Dragon Ball GT Acaba con el torneo Número 28, vale Con el Con el U, vale Así que Ojito Ojito con esa información Vale, y luego tenemos por aquí La otra parte de Eh, el Scan Que es esto que ya hemos comentado Vale El Super Saiyan Goku Jr. Y, vale Que lo tenemos aquí A mano izquierda Va a recibir Un Extreme Z Awakened Durante el aniversario Vale Y también habrá una Eh, eh Una Stage Especial de Pan Vale Donde vamos a conseguir Medallas Para poderle hacer El Dokkan Awakened A LR Vale, como veis Lo tenemos aquí Eh, esta es la que se parmea Que creo que se parmea En los interrogantes Vale, cuando Por si queréis empezar a hacerlo Vale Eh, tenemos esta Stage disponible Una vez a la semana Tenemos dos Stages Cada vez que nos aparezca Un interrogante Si vamos ahí al interrogante Nos van a dar A la B-Pan Vale Eh, lo del interrogante Por favor Aclarádmelo en los comentarios Porque yo pensaba Que era el Goku Pero, eh Por ahí me han dicho Que el interrogante Vale Entonces la podemos parmear Eh, bueno En UR Y luego LR Vale Y luego que más Vale, vale, vale Tendrá el mismo super ataque Que tenía anteriormente Vale Y habrá un nuevo Un nuevo Giru Vale Un evento de Giru Donde vamos a poder conseguir A Giru Y subirle con Eh, las Potential Orbs Vale Todo eso es lo que hemos estado Comentando anteriormente Vale Todo esto No es nada nuevo Vale Lo del Goku Jr O sea, lo del Goku Jr Que ya lo podemos ver Confirmado Lo del A-Pan Vale Que le han puesto el arte Que le pusieron en el Legends Eh, lo del Goku Super Saiyan 4 Vale Con el Login Con la duda esta De las 7 Piedras Rojas O la Piedra Roja Número 7 Yo creo E insisto En que Va a ser La Piedra Roja Número 7 Luego tenemos por aquí La fecha Vale Del 30 de Enero Vale Para nosotros 31 Tenemos aquí Lo de que Lo de que rumorea Sobre el Dragón Rojo Que nos daría los deseos Y el Dragón Negro Que nos darían otras cositas Vale El Torneo Y lo de las nuevas mecánicas Vale Estás casi seguro Que las nuevas mecánicas Del juego Vendrán En esta celebración Sin embargo Debemos esperar A que estos nuevos Mecanismos Vale Se encuentren Primero En los nuevos mapas Vale Nos pone que No esperemos Que un Nail R Se beneficiase De estas habilidades Vale Lo que estaban dejando claro Es que Van a venir Estas cosas van a venir Con nuevos Nuevos mapas Y sobre todo Con nuevos personajes Nada con las cosas Que ya tenemos Por lo tanto Las active skills Que hemos visto Y que hemos comentado Anteriormente De que eran falsas De que son cosas Que ya están Dentro del juego Pues No No las tenemos Que tener en cuenta Vale En términos de mecánica Espera Espera ser mecánicas Cerca de otros De otros Banners Supongo Es decir Podremos activar una habilidad Cuando se vale Ok Nueva tarjeta Goku Jr Vale Esto nada mal Vale Solo de los nuevos personajes Y demás Vale Y ahora esto ya viene Cosa Cosa mía Vale He visto que por ahí Tanto Gaming with Talent Como The Truth Han hecho un retweet A esto Vale DBZ DB barra baja Z GTK Super Vale Es una colaboración Entre esta marca De figuritas Creo que lo estoy viendo bien Vale Es una colaboración Entre esta marca De figuritas Y Dokkan Battle Vale Que pasa Pues que tenemos aquí Un Gogeta Super Saiyan 4 Vale Este post Es de hace 5 horas Por lo tanto Esto es reciente Tenemos aquí un Gogeta Super Saiyan 4 Y ojito Porque también tenemos Un Goku Blue Y un Vegeta Blue Y luego tenemos aquí A Vegito Blue Vale O sea Ojito con eso También tenemos por aquí Un Freezer Que eso si que ya Pues es más aleatorio Y esto que tiene pinta De ser otra cosa No Pero entonces Tenemos por aquí Vale Piezas principales Gogeta Blue Y tenemos también A Vegito Blue Vale O si os recordáis El año pasado La celebración Vale Por así decirlo El aniversario Fue un Gogeta Blue O sea Un Gogeta Super Saiyan Y un Vegito Super Saiyan Vale Pero con Goku y Vegeta Super Saiyan Vale Uno simplemente Con el arete De estar muertos Que se transformaban En Gogeta Y el otro sin el arete Que se transformaban En Vegito Vale Pues entonces Ahora lo que puede Llegar a ser Es que tengamos aquí Un Gogeta Super Saiyan 4 Con Goku y Vegeta Super Saiyan 4 En la misma carta Y que pasen X turnos Y se transformen Y demás Vale Es posible Y luego también Tenemos por aquí Que un Vegito Blue Que tengamos Pues eso A Goku y Vegeta En Blue Vale Que los tenemos aquí Vale Tenemos aquí A Goku en Blue Y Vegeta en Blue Vale Que se transformen En Vegito Blue Vale Esto yo ya En plan A mi Pese a que me guste O no me guste Vale Ya os digo yo Que el tema De las transformaciones Y además De estas infinitas No me gustan Pero Yo creo que esto Ya tiene más peso Como a un aniversario En plan Mucha gente que decía Gogeta Gogeta Super Saiyan 4 LR Y Omega Shenron LR Yo no lo veía Realmente Omega Shenron Nadie le tiraría piedra ¿No? Luego pues también Por ejemplo Vi como posibilidad Un Ultra Instinto Y un Jiren LR Estaría muy guapo Y eso si que tiene peso ¿No? En plan Jiren Tiene un hype Bastante Bastante Tocho Pero luego Las demás posibilidades Que han ido rumoreándose Y todo el rollo Pues yo realmente Bajo mi punto de vista Insisto No le veía peso De eso ¿No? De un aniversario Entonces Un Gogeta Super Saiyan 4 Junto con un Bellito Blue LR Lo veo Y muy 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 Easy ¿Vale? Lo veo muy easy Que lo puedan llegar a poner Y lo veo bastante lógico Y sobre todo Con esta pista De que tienen ahí Una colaboración Quizás Y solamente quizás Nos estén dando una pista De todo eso ¿Vale? Así que nada chavales Aquí la información Lo siento Para los que os habéis visto Los dos vídeos ¿Vale? Simplemente pues Quería confirmarlo Absolutamente todo Y explicaros estas cositas nuevas Y sobre todo Las fechas y demás Así que Así que nada ¿Vale? Ya sabéis Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai! ¡Adiós!